Vale, vamos a ir a cerrar arriba directamente Eh, no ney es nuestro Es que me suena, pero no estoy de todo seguro No he cogido esto, vámonos, venga Eh, me gustaría quedarme fuera, pero mis suscriptores ni refuerzan, ni se quedan en punto, ni vergas, tío, lo mal que los parió Que para eso es mejor jugar solo Tal cual, eh Es un tóxico No, joder, me ha pillado, le está metis queriendo tú Que azusto No tiene 40 años Don't cry me Don't cry me, bro Tiene un trabajo Weirdo, el weirdo no sé qué es, pero obviamente es malo, vale Y me dice, tiene una vida Sad Ay, perdón, Google, yo no te he dicho, gracias Tú estás muy bien, sí, adelante Oye, polla gente Weirdo es rarito, vale Good job Porecito, el chaval ¿Sabéis qué pasa? Que son los típicos jugadores que se creen que pueden jugar un juego y alcanzar un rango Que bueno, uh, uh, una máquina Madre mía Eh, navidades, caramelo Oh no, caramelo Tendrá que jugar así Oh, oh, madre mía Oh, qué pena de chaval, eh, pobrecito La verdad, pobrecito, bro Estatopiki, tío Borecito, Estatopiki Dice, eh, lifecheck Ay, solo porque estoy verificado en una página Que muestra estadísticas de jugadores Es una maravilla, ¿verdad? Vale, me he hecho una ala, bye Ay, pobrecito, bro Muchísimas gracias, Sipaner Grande, mijito, grande Muchísimas gracias, compañero A que te conquisto Nul Y se imagina ser español Digo, a que te conquisto Nunca había visto un tío español Ganar, eh, face it Parecido Está un poco piqui, eh Un poquito Lástima que, por ejemplo Que mi inglés sea una puta mierda Y tampoco puede directamente Con que testar Todo lo que tengo en mi cabeza Para decirle, pero bueno A mí me gusta, eh Los españoles Bueno, España tiene Zero face it Wings En fin The typical Sabes que lo mejor Que es que aunque este tío gane O que haga cualquier cosa Es que va a seguir siendo nadie Que lo pego todo Aquí tenéis mucho cuidado Cuidado Porque van a estar Mirad Estos van a estar rusheando Caso es ¿Por dónde? Tengo una tienda A matar amarillas Un herido Ok Son dos, ¿vale? Buena ¿Y yo? Se ha ido el notaje este What the fuck Sin save Disparo eso, ¿sabes? A ver, nada más que me parió, tío Segundo el compañero ¿Sabes qué es lo pego, gente? Que me traje a estar disparando aquí Pensaba que venía el otro Y me disparaba por reflejo Al de la puta mierda de amarillas, tío Estoy activo, papi Muchas gracias, Misael Gracias por tu consejo en el RSI Muchas gracias, Misael Gracias, pues Bueno, por el apoyo Sobre todo, ¿verdad? Donde mis penitas Claro que sí Digo, este año ha sido un año Complicate La verdad Pero, oye, que al final Pues, poquito a poco La vida no son lloros Son felicidades Y alegrías Y cositas bonitas Y me voy a coger en ataque A Leon ¿Vale? Para el desafío este que tenemos De... Pues eso, de... ¿Esto qué es? Vale De que si revelar No sé cuánta gente Bla, bla, bla Bla, bla, bla Vale, así que de momento Hemos hecho alguna que otra No sé si lo haré en esta No sé si completaré el desafío Pero ahora con el Leon Yo creo que sí Con que se mueva un poquitico Ahí va Un revólver, tú Pero me ha hecho mucha gracia, ¿eh? De hecho, no se ha sido muy bien ¿Qué tengo puesto? Ah, la puñadera en ángulo O sea, va un poquitín Hago esto para que... Bueno, para que me dé los estos dados Vale, ya haya... Lo he echado a uno ¿Tengo...? No, no tengo Quita, mijito Vale, bien seguramente... Pues mira, mete la tope Ya me da igual, tú Oh, qué pena, tío Qué buena ¿Se lo hace mi compi? Vale Ahí va NT Buenísima No recargue ¡Uh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué salía! Vale, muy buena, ¿eh? Good job ¡Uh! Bueno, bueno ¿Viene el table? Ahí lo tiene, lo tiene, lo tiene Deberé tenerlo Uno baño Vale, lo tiene Good job Vale, buena ¿Y el otro? Vamos a ver Vale, un segundo ¿Vale, gente? Creo que me es complicado Me ha hecho muchísima gracia Cuando he visto eso De... Dice, me ha dejado como un cuadro Sí, me ha dejado un par de divitas Pero me hace muchísima gracia Porque es en plan Joder En plan What the fuck Y lo peor Que he visto el vídeo De donde venía Para que era un noticiario Tal y cual Y he dicho... Bueno, luego lo vamos a ver Si queréis Vamos a cargar Lion Lion Literalmente ponen como Yo qué sé Como a los juegos Como los culpables, ¿no? De que los... De que los arquetroficantes Tengan las armas Y no sé qué Digo, claro que si saco yo ahí En plan, además Entraba yo con Zofía, ¿sabes? En plan, ahí disparando Digo, madre mía Este señor es el demonio Dios bendiga Es un utilizar llamado Milenio Sí, a ver Yo obviamente no lo conocía La verdad Pero bueno O sea, me ha hecho muchas gracias ¿Están en garaje? Uh Ah, no Bueno, no están en garaje Pero no pasa nada Vamos a entrar entonces Por visados Vamos a entrar por visados Bla, 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 bla Sí, sí, soy gente Cómo lo supieron Soy Melo Emilio Pablo Escobar Gaviria Melo Emilio Escobar Claro Melo Emilio Escobar Gaviria Sí, soy Tato a plomo Suscripción a plomo Vamos a entrar aquí, ¿vale, gente? Vamos a dejar ya la tontería Que esto no es un juego, ¿eh? Ah, bueno, sí, es verdad Aquí Esta es mi tapadera, gente Es mi tapadera Como no me fío de los tronadores La verdad, no me fío de un huevo Corre, perro No tengo claymores ¿Qué es esto? Buenas noches, ven a plantar chicos ¿Dónde? Plata a plomo The fucking bait, bro Adentro Tactical Bof Eh De penícula, tú Uh, qué guaperas este señor, ¿no? Si soy, ¿cómo lo supieron? Voy a la cabeza de bollo, eh Para la mía, tú Por curioso Eh, mira Grande Júχo Yo, jalami Cesar No 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 Gracias por ver el video.